Música Buenas tardes a todos Hoy vamos a preparar un ceviche de pescado tilapia Para hacer un ceviche de tilapia necesitamos pepino, tomates, limones, cilantro, cebolla morada O si no, blanca al gusto, como quieran, pero puede ser cebolla morada Todo esto, preparaciones se tienen que dejar muy lavadito Vamos a empezar con el pescado de tilapia Se le quitan las orillitas que a veces Se le raspa ¿Y por qué se le raspa? Pues para que se consente bien el limón, quede muy cocidito y le de buena presentación Se llama sierra, que allá en México se utiliza especialmente para el ceviche Pero como aquí no venden, sierra, usamos un tilapia Tiene un parecido En lo que yo preparo el pescado de tilapia, mi hija me está ayudando a preparar las verduras Que se necesitan para el ceviche Ahorita está picando tomate en cuadritos Te circumstances que nos explicamos Música Todo esto Música 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 ¡Gracias! En la cálcara de este pepino, para usar los pancerichs. Según la cantidad, uno sí es distante. más o menos y en todo si es bastante ceviche ¿y qué le estás quitando acá? a esto se le quita a esto se le quita se le da unas ramaditas se le quita para que salga excelente el pescado lo va a cortar y lo va a formar en puros cuadritos chiquititos tiene que estar muy muy ramaditas para el ceviche los cuadritos muy chiquitos ya tiene los chiquitos ya tiene los chiquitos, Yanita ya tiene bueno, como les había dicho que el pescado de tilapia se tiene que ser rebanadito ya lo termine ahora sigue el segundo paso el segundo paso es el limón se corta el limón se le pone al pescado y se tiene que estar moviendo para saber para que se vaya concentrando el limón en el pescado entonces esto es como así se coce así se coce no se coce en la lumbre o en el horno mi hijo el limón siempre va a este se coce con limón el pescado nunca va en la estufa ni en el horno va con limón siempre ni con agua con puro limón entonces como para una charola así de grande de pescado ¿cuántos limones se le ponen? ahorita este más o menos como como este unos unos 20 limones más o menos como les estaba diciendo que va va con limón ¿verdad? tiene que ser este limón el chiquito el amarillo no porque pierde el sabor y el grande pues está menos menos agrio menos sabor y el chiquito tiene que ser para el ceviche de camarón o ceviche de tilapia mucho limón puede quedar muy agrio y debe ser nada más la cantidad de ceviche de pescado la cantidad que usemos para ponerle limón el siguiente paso es ya picamos el jitomac tomate picamos el pepino ahora picamos el cilantro le quitamos esto si se le quita primero y las ramitas se le quitan el cilantro debe estar bien lavadito y se corta muy finito debe de ser para el ceviche como les digo se le pone el limón y se le va moviendo moviendo hasta que llegara el color un color blanco esto indica que se va cociendo el limón con el pescado le pusimos todo el limón aquí se tiene que mover muy bien muy bien el pescado se tiene que tapar con el limón así un tapadito para que se concentre todo y se pueda comer bien y el ratito se le tiene que estar moviendo y se le pone sal para que se deje reposar como máximo como una hora le agrega sal como cuanta sal lo que si según el cálculo de la cantidad de pescado que vayan a hacer se le calcula la cantidad ok y esto se le echa después la verdura se le echa después si ya que se va a cocer primero el pescado con el limón tiene que estar muy cocidito como máximo como una hora se tiene que reposar ahí con el limón y con la sal en lo que se está reposando el limón con el pescado junto con la sal acá estamos preparando la verdura que va incluida con el ceviche al último ya que está toda la verdurita el cilantro la cebolla el pepino al último se le agrega aquí el pescado pero y entonces tiene que estar reposando como una hora siempre que se haga ceviche tiene que ser con cebolla morada ¿por qué cebolla morada? porque le da la presentación y el más concentrado y queda más rico con la cebolla morada este es el chile especial para el ceviche a ver ¿cuál es? la banera salsa banera es especial para los ceviches de camarón de pescado de filapia ok aquí está la rica tostada bueno yo soy Sonia Hortaz y gracias por ver y Sonia Hortaz y Gracias.